Las zapatillas más ligeras de la casa marquilicana Skechers, estas Skechers Go MEP Speed 5, las zapatillas que usa MEP para sus competiciones y para la Maratón de Nueva York, ya lo vimos con ellas. 164 gramos, zapatillas voladoras, zapatillas de competición destinadas a ritmos rápidos, seguramente de entre las mejores que están actualmente en el mercado dentro de las voladoras. Fijaros, detalles sobre todo, novedades en cuanto al upper, un upper que se ha reducido en cuanto a peso, las han hecho más ligeras con este material en nylon, fijaros que es transparente, no sé si lo podéis apreciar, pero es transparente, de acuerdo, y con una zona delantera algo más agradable al tacto incluso para usarlas en triatlón y con algunos detalles algo más agradables en esta parte de aquí. Tipo de corredor, corredores que vayan a buscar sus marcas, corredores ligeros con buena técnica, seguramente que estén acostumbrados a llevar zapatillas como estas voladoras, fijaros, perfiles bajos, 4 milímetros de drop, sensaciones más bien del terreno y buscando reactividad. Ritmos, ritmos rápidos señores, ritmos de crono, ritmos de marcas, ritmos para ir a correr y a volar, por qué no decirlo. Fijaros como también hay la implicación de una plaquita, de un material que creemos que es un variante de TPU para dar algo más de reactividad y más consistencia a las zapatillas, también unas zapatillas que ya con el mismo drop, en la misma filosofía agresiva nos indican que son zapatillas quizá para buscar más el antepié en carrera. Distancias, yo diría que son para distancias cortas o distancias podríamos decir 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón dependiendo de vuestro objetivo y tal, pero recordar que el corredor MEP las usa para maratón, eso no quiere decir que todo el mundo las podamos usar para maratón, pero pensar que son zapatillas para distancias más bien cortas, ritmos muy rápidos, se muevan bien en tres y pocos, de acuerdo, para competición. Unas zapatillas las Skechers GO MEP Speed 5 destinadas justamente a eso, a competir. Si buscáis el crono seguramente serán una de vuestras mejores opciones pero no para salir a entrenar diariamente. No sé qué os parece este nuevo bumper, la verdad es que en las manos se sienten muy muy ligeritas y fijaros que también tienen una buena reactividad en la zona del antepié. Decid vuestros comentarios, dejadlos aquí abajo, nosotros las probaremos, os diremos cómo funcionan y animaros a seguirnos, a suscribiros a nuestro canal de YouTube.